Juan Pazurita se ríe de quien difundió unas fotografías en las que se dijo aparecía en explícito contacto sexual con otro hombre. Se trataba de un actor porno idéntico a él y por eso bromeó, asegurando que la que aparece en las fotos es su recién inaugurada figura de cera. No, no, esa era, esa era, según era el de cera exactamente, se puso muy loco y se escapó del museo, ya está todo bien, no se preocupen, fue chistoso, o sea, era tan evidente. Que aproveché para hacer un chiste, lo tomé como alguien que le faltó un poquito de charla, un poquito más de research, pero al final, pues es un chiste, entonces. ¿Hubo gente que se le acercó a Pablo? No, 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 al revés, fue un suceso chistoso. El youtuber estuvo en la primera temporada de la serie biográfica de Luis Miguel y aún no sabe si estará en la segunda, ni si acaso Yalitza Aparicio pueda colarse en el proyecto. ¿Estarás en la segunda temporada? ¡Chan, chan, chan! Oye, Yalitza Aparicio va a estar trabajando con Diego Boneta, ¿tú qué sabes de esto? ¿Será en la serie Luis Miguel? ¿Será? ¿No será? No lo sé, no lo sé, yo tampoco sé si voy a estar en la segunda temporada. Pero proyecto con Yalitza, ¿lo tienes pensado en algún futuro? Me encantaría, pero no, vaya, no he tenido el placer de conocerla. Al parecer, la joven oaxaqueña ha inspirado hasta los huesos a Juanpa. Se trata de quien tiene una pasión y quien tiene una misión y creo que ella lo tiene. Yo creo que ella es una persona auténticamente mexicana y mínimo desde que yo nací en mi generación. Ella ha sido alguien que ha sido disruptora y que bajo mis ojos ha empezado un movimiento y por eso la respeto muchísimo y que ahí está, parada, siguiendo adelante y también demostrando que no se trata de relevancia, no se trata de contactos, de pasado, de nada más que de pasión y amor. Juanpa inauguró anoche su figura de cera en el Museo de Cera de la Ciudad de México. Hoy el Museo de Cera le acaba de dar el lugar a alguien con una carrera distinta. Hoy por hoy hay todavía industrias que no nos dan ese lugar y este suceso, el día de hoy, nos va a abrir puertas y nos va a hacer un mejor futuro. Gracias por ver el video.